Bien, bueno. Conteme un poco de su actividad. Sí, bueno, yo soy profesora de danza, de expresión corporal y además dicto danza jazz, afrolatina. Bueno, estoy en todo lo que tenga que ver el movimiento. Pertenezco a la escuela de danza, a ESEA, que es la escuela secundaria que tiene una orientación artística. Esa escuela nace en 1944, pero con la ley 26.206 se reorganiza la escuela y se pretende que la escuela funcione como una escuela común, pero atravesada por la danza y por la música. Tienen trayectos artísticos, tienen formaciones básicas. Y por ejemplo, todo esto es de unos profesorados que se dictan durante la noche. Tiene distintos niveles, nivel medio y el nivel terciario. Ah, con valor de nivel medio. Sí, sí, sí. Y valor de nivel terciario. Sí, sí. El nivel terciario, que son dos profesorados, tienen dos orientaciones. Es un profesorado en danza con orientación en expresión corporal y en folclore, donde son cuatro años, son tecnicaturas. Y bueno, el profesorado de expresión corporal, por ejemplo, es una... La expresión corporal es la base de todas las danzas. Es lo que permite verlo al ser humano de una manera holística, ¿no? integrada. No es solamente el tecnicismo de lograr ciertas destrezas, sino aunar lo que uno piensa, siente, los ideales y todo, y ponerlo de manifiesto en las puestas. ¿Cuántos alumnos tiene? Nosotros tenemos actualmente, bueno, debe ser la comunidad de la noche, usted dice, del profesorado. En total, en total, somos muchos, somos como, debemos ser como 500 personas en los distintos niveles, ¿no? Si no son más, la verdad que no tengo los números, pero por ejemplo, un grupo de sexto año de la secundaria, son 35 personas y así. Un buen número. Sí, sí, sí. Son masivos, digamos, los cursos. También, el chico, hace un rato había, estaba acá una coche que explicaba que la gente tiene que sacar lo que le gusta, hacer lo que le gusta. Un chico le gusta esto. Sí. ¿De qué va a vivir después? Yo, yo le puedo poner de ejemplo mi caso. Bien. Nunca fui respaldada por hacer algo artístico. ¿Por su familia? Por mi familia y por los medios, de hecho. Este, parecía que bailar era ponerme a distraerme. No, la danza es una, es un trabajo constante donde uno puede expresar sentimientos e ideales. Por eso digo, poner de manifiesto, comunicar, expresar y poner, por ejemplo, esta es una apuesta donde hablamos sobre esta sociedad donde el exitismo y el exceso de imágenes pone, de alguna manera, es como una zancadilla al ser humano, ¿no? Y como la violencia se va apropiando de sí. Es una manera de expresar, de comunicar. Ustedes tienen la palabra, nosotros el cuerpo. Usted planta, pero usted el éxito no puede poner zancadillas. Es decir, el tipo que es exitoso es naturalmente exitoso. No, exitoso cuando es naturalmente, como usted lo dice, pero cuando uno necesita ir como sea, colocarse en lugares de otros y se viste y no tiene y sin embargo quiere estar. Pero es un farsante, pero es un farsante. Y yo creo que actualmente tenemos una sociedad de farsantes, lamentablemente. ¿Tenés que hay muchos farsantes hoy? Sí, yo sí creo, sí, sí. Yo creo que aquel que aparece, que es más llamativo, que tiene más amistades y además se vende la idea de que ser feliz es llegar con éxito, con dinero, con viajes, joven siempre, eterna juventud. Entonces, en desmedro del ser humano, con toda su calidad, ¿no? Y con todo lo que significa ser un ser humano y pensar en el otro y no pensar solamente. Es una sociedad individualista donde se procura el exitismo, cueste lo que cueste, pisando cabezas y así. Pero... Lamentable, esa es mi mirada. ¿Usted es como esperas que al esfuerzo, al valor, a la capacidad, por ahí no la reconoce? No, yo no estoy hablando en contra, en desmedro de eso. Al contrario, la capacidad a veces no se ve reflejada en los distintos estamentos, por ejemplo, las direcciones y todo lo demás que se toma en la escuela. ¿Va el amigo más que el que sabe? Y generalmente, sí, sí, sí. Es así, es así y nuestros directivos en este momento tenemos unos directivos. Nuestra escuela de danza es el semillero de los cuerpos estables de la provincia. Los cuerpos estables de la provincia es lo mejor que tenemos. No hay, ni siquiera le diría, en Buenos Aires. Empieza en 1944 la ESEA, pero los cuerpos estables ya empiezan a formarse. ¿Cómo es este tema? ¿Puede ser? Sí, me encantaría. ¿Su nombre completo? Jenny Benavente Elías. ¿Y usted? Yo soy docente de expresión corporal, soy docente en la parte privada también de danza jazz, tengo una escuela que se llama Mudra, así que, bueno, conozco por afuera y por adentro del sistema. Gracias a usted. No, por favor, gracias a ustedes. Señor conductores. Gracias.